Dentro de unos años quisiera no volver a nacer Déjalo todo sin mirar atrás No hay más que perder No volver Quiero ser como el mar y el sol No esperar, no esperar Y a perderlo todo de una vez ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Oh ¿Cuánto cielo queda en este suelo? Quiero solo liberar mi vuelo y no arrepentirlo Dejar todo y no arrepentirlo Quiero ser como el mar y el sol No esperar, no esperar Y aprenderlo todo de una vez Me cuesta que hiciera Y aprenderlo todo de una vez No esperar, no esperar, no dejar Gracias.